Tuvimos problemas para comunicarnos con ella, pero está en la línea de despierta la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Gobernadora, no sé si decirle buenos días, le decías unos instantes, pero gracias por tomar estos minutos la llamada para despierta. Muchas gracias, muchas gracias Daniel, Enrique, por esta oportunidad. Efectivamente, bueno, pues han sido días muy complicados para el pueblo de Guerrero y sobre todo para nuestro querido puerto de Acapulco, que efectivamente vivió este fenómeno atípico, realmente fue un fenómeno atípico, histórico, porque en menos de 12 horas se convirtió de tormenta tropical a huracán categoría 5, con unos vientos de 330 kilómetros por hora. El impacto fue directamente en Acapulco, se esperaba que impactara en Tejano de Galeana, sin embargo, el impacto mayor lo tuvo Acapulco. Algunas afectaciones tiene también Coyuca de Benítez, pero en general, pues la costa grande no tuvo mayor impacto más que en el municipio de Coyuca de Benítez y pues todas las afectaciones están en Acapulco. Te comento, Daniel, que bueno, hasta el momento tenemos un saldo preliminar de 27 personas que perdieron la vida, desafortunadamente hay cuatro personas desaparecidas, entre ellos compañeros de la Marina. Sí, de la Marina. Entonces, pues en estos momentos pedirle a toda la población, bueno, obviamente, pues la calma, pues hay que ahorita estamos trabajando a marchas forzadas en coordinación con la CFE para restablecer lo más pronto los servicios de electricidad, de internet. No fue nada fácil, Daniel fue un fenómeno muy poderoso, que tuvo muchos daños en todo el puerto. Gobernadora, ¿hay los recursos suficientes? Ya llegaron los recursos suficientes, me refiero a los recursos del Estado, para hacer frente a los terroríficos daños que hemos visto que Otis tuvo en Acapulco. Sí, por parte del gobierno del Estado, Daniel, vamos a poner absolutamente todo. De hecho, todas las secretarias, secretarios y bueno, una servidora, estamos en Acapulco de manera permanente, estamos apoyando con todo lo que se pueda. El presidente estuvo con nosotros el día de ayer, estuvimos por la noche, pues con todo el gabinete, estuvo Sedena, Marina, Guardia Nacional, Conagua. Entonces, estamos en este momento, pues tratando de apoyar con lo más urgente, que es la conectividad. Muchos quieren saber cómo están sus familiares. Entonces, ya estamos trabajando con la federación. El presidente, anoche en esta reunión, hacía hincapié de que hicieran los trabajos de manera muy rápida para poder restablecer todos los servicios de electricidad, así como de Internet. En estos momentos en el puerto es intermitente. Oiga, gobernadora, le saluda Eduardo Salazar. Buenos días. Mucha gente quiere salir de Acapulco. ¿Qué le dice usted a la gente que quiere salir de Acapulco porque está subida, destrozada ya y quieren abandonar el puerto? ¿Qué le dice usted? Sí, bueno, que van a contar desde el primer momento con todo el apoyo del gobierno del estado. Quiero decirte, querido Eduardo, que por parte del gobierno del estado estamos ya poniendo de 30 a 40 camiones diarios que van a estar afuera de los hoteles para iniciar con todo este proceso de la salida de los turistas a sus diferentes destinos. Entonces, muchas gracias por este espacio porque así puedo informarles a todos los familiares de los turistas y a los turistas que nos puedan escuchar. Qué bien esa información. Que sí, que van a estar a partir de hoy 30 camiones repartidos en toda la franja costera, zona diamante que también tuvo afectaciones y pueden trasladarse a sus diferentes destinos de manera gratuita. Qué buena información esta que nos da. Gracias, gobernadora. Estamos al pendiente y toda nuestra solidaridad y apoyo desde luego a nuestro queridísimo puerto de Acapulco. Gracias. Gracias.